Muy buenas a todos, aquí David Pedid y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Espada. En el capítulo anterior acabamos ganando a Paul y ganando a su Snorlax, que estaba fuerte, estaba fuerte su Snorlax, estaba bastante fuertecito. Y nos quedamos aquí en las aguas termales. Voy a dejar el Snorlax, por cierto, me gusta coger el Snorlax, mola un montón. Así que nada, nos toca continuar, creo que nos toca la ruta número 8, si no recuerdo mal. Así que vamos a darle caña y vamos a ello, ¿vale? Creo que hay que ir hacia abajo, creo que hay que ir hacia aquí. A ver, voy a ponerme... Estoy usando muy poquito la bicicleta, ¿no? Es como para algo nos la han dado, para ir más rápido, así que David, úsala compañero, úsala. Vale, y esta creo que es la salida, no hablamos con estos de aquí. Y la musculatura es fundamental, con un cuerpo bien tonificado no hay frío que valga. Vale, por cierto, mis Pokémon estarán tocados después del combate, ¿no? Efectivamente, David, deberías ir a curarte, compañero. Así que vamos a ello, vamos a curarnos. Nos pasamos aquí estas agüitas termales. Y llegamos a lo que sería el centro Pokémon. La verdad es que las últimas ciudades que hemos visto, la del bosque y esta de aquí, me han gustado muchísimo. De verdad, me han gustado muchísimo. Y tengo ganas de ver ya la que creo que es la última que nos queda por ver. Open, o de las últimas últimas. No sé si quedan una, dos, tres, o sea, no creo que queden mucho más. Teniendo en cuenta que el octavo gimnasio está en una ciudad que ya hemos estado. Solo que todavía no podemos combatir. Y la que nos quedaría es la séptima, que es a la que vamos ahora. Así que vamos para allá. Una pena que nos vayamos de esta nieve. Si es que nos vamos de la nieve. Supongo que sí. Supongo que sí, no lo sé. Pero bueno, vamos a avanzar. De verdad, me encanta. ¡Uh! ¿Se puede desde aquí? ¡Sí se puede desde aquí! Vale, a ver qué hay. Venga, va, a ver qué nos da. ¿Empezamos de buena manera? Vamos a ver. ¿Empezamos de buena manera? Pues sí. Pues sí, Pokémon nuevo. Aunque no es de Galar, diría. Vale, aunque diría que no es de Galar. Eh, Wishiwashi. Sí, este es de Alola. Y directamente está ahí más grandecito ese Wishiwashi. Bueno, bueno, bueno. A ver, Pokémon tipo agua. Vamos a sacar a Toxtricity. Vale, le haremos un moflete estático. Y a ver cuánto daño le hacemos. Vamos allá. Y yo, como siempre, aquí que tengo agua. Vale, nos hace a negar. Nos ha cambiado a tipo agua. Lo cual, bueno, pues... Sin más, ¿vale? Moflete estático. Vamos a pegar un poquito menos porque no tenemos el tipo eléctrico. Pero tampoco es que importe demasiado. Lo paralizamos, que era lo importante. Y vamos a ver. Aqua cola. Nos va a pegar poco. Porque somos tipo agua. Aún así ha pegado crítico. Crítico. Ya empezamos con un crítico. Ya empezamos con un crítico. Ay, en fin. Voy a hacerle una puya lociva. Y si aguanta, que yo creo que sí. Vale. Pues le tiramos la Ultra Ball. Efectivamente. La aguanta muy bien. A Cuaro se va a ir curando el... La nieve. Vale. Pero bueno. Yo creo que aún así le va a golpear. Ahora se va a curar un poquito. Pero no lo suficiente o no debería. Ahí está. Y me da para tirarle una Ultra Ball. Vamos a volver al centro Pokémon. Porque ahora me he acordado de que quizás hemos desbloqueado... ¿O se pueden comprar Veloz Balls? No lo sé. No lo sé. Quizás no. ¿Vale? Quizás no. Depende del juego... Pues... Se puede, no se puede... Etcétera, etcétera. Así que... Lo intentaremos. ¿Vale? Lo intentaremos. Molaría, la verdad, poder comprar Veloz Balls. Veo que está aguantando un montón. Así que puya nociva para bajarle más vida y dejarlo en rojo. ¿Vale? Ahí está. Lo dejamos en rojo. Vuelve a hacer a Cuaro. Ha fallado. Porque ya tiene al Cuaro. No es algo que puedas curar. No puedes curarte más cada turno. Solo puedes curarte un tanto por ciento. Que es el mismo que te quitan siempre los movimientos como Ventisca, como Trenadoras y todo eso. Banco de Wishiwashi ha bajado ya. Se ha disipado. Ahora debería ser más fácil de capturar. ¿Vale? Debería ser más fácil de capturar ahora, por favor. Dime que sí, tío. Captura, tío. O sea, no... No trolees más. ¿Vamos? Bien. Otro registro más. Para nuestra bonita Pokédex. Cada vez la tenemos mejor. Ya sabéis que hay que completar toda la Pokédex para conseguir el amuleto iris y conseguir así Pokémon Shinies. Más fácil, ¿vale? Pokémon pececillo, Pokémon agua, forma individual. Debido a su manifiesta debilidad cuando van solos, han adquirido la capacidad de agruparse en bancos a la hora de enfrentarse al enemigo. Mola mucho, la verdad. O sea, es un Pokémon que no llegué a usar en la región de Alola. Pero siempre me ha parecido muy interesante. Vale, vamos a volver rápidamente. Como os decía. Vamos a curarnos, que nos ha dejado bastante tocaditos. Para ser el Pokémon que ya, la verdad, nos ha molestado lo suyo. Y vamos a ver lo que os decía de la Veloz Ball. Me da a mí que no. Si alguien sabe dónde conseguir Veloz Balls, que me lo ponga abajo en los comentarios. Si es que se pueden comprar, que ya os digo. Yo espero que sí, la verdad. Porque nos vendrían genial para completar la Pokédex. Vale, mira. Dice que sí, que hemos conseguido ganar el gimnasio. Tenemos cosas desbloqueadas. Pero fijaros que solo hay hasta Ultra Ball. Lo que sí que tenemos es cura total, que no teníamos antes. Así que voy a comprar aquí 19 para tener 20. Perfecto. Y ya está. No hay Veloz Balls. Bueno, pues tenemos que seguir peleándonos, ¿vale? Contra los Pokémon salvajes. Para conseguir atraparlos. Vale, bajamos. Estábamos justo en el puentecito. A ver si llegamos. Perfecto. Y aquí tenemos... Ah, una entrenadora. ¿Hay una rapa hasta el agua para pescar? Por cierto, en este juego no hay MOs, no hay surf, no hay corte. ¿Se podrá ir por el agua? Hay que combatir si te cruzas con otro entrenador. Esa es la regla. Vale. Es una pescadora y yo voy con un Pokémon fuego. ¿Por qué cometo estos errores? ¿Por qué cometo estos errores? Barras queuda o la evolución del pez. Un poquito raro el color, ¿no? O sea, la cabeza negra y el resto del cuerpo de otro color. Un poco raro. A mí me parece un poco raro. No sé qué opináis vosotros. Me parece extraño. Extraño, por lo tanto menos. Sacamos a Toxtree City. Nuestro Pokémon eléctrico. Triturar. Pues eso va a doler un poquito. Vale. Y la nieve que nos pega a los dos. Qué ganas de irme de esta zona nevada, ¿eh? Porque molesta un montón. Vale. Ataca el primero por el Aqua Jet que tiene prioridad. Ahí está. Pega bastante, ¿eh? Pega bastante. Amplificador. Vamos a ganar. Pero... ¿What? Me he quitado media vida. No he comprado super pociones ni hiper pociones. Quizás tenía que haber comprado. Porque... ¿What? Lo que pega aquí la gente, ¿eh? Tiene otro Pokémon. Lantur. Cambiamos. ¿Por qué cambias, David? Porque Lantur es tipo eléctrico también. Y agua. Entonces, el eléctrico no le va a hacer tanto como el planta. La planta es lo ideal contra ese Lantur. Así que sacamos a Sinotic. Que además Sinotic puede recuperar vida. Y no tenemos que estar gastando tantas hiper pociones. Así que tiramos un giga drenado del tirón. Primero ataca a Lantur con Rayo Confuso. Va a molestar. Va a molestar. Va a molestar. Venga, va a que... No nos hemos confundido casi nada durante la historia. Y venga, va por hablar. ¿Por qué tengo esta boquita tan grande? ¿Sabéis? ¿Por qué tengo yo esta boquita tan grande? Que después pasan estas cosas. Vale. Chispazo de Lantur no es muy eficaz contra nuestro tipo planta. No te paralices, por favor. Y se paraliza. Venga ya. Venga ya. ¿Cómo tenemos tan mala suerte? Gig ha drenado. Bien. Bien. Ahí está. Lo aguanta Lantur. Lo aguanta Lantur. Qué lástima. Aunque con el hielo va a acabar cayendo. ¿Vale? Si le da una vez más el hielo, caerá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para aprovechar? Pues voy a usar el cura total que teníamos, que hemos comprado. Vale, que está aquí. Y voy a quitarle la parálisis. Ahora es cuando me hace chispazo y me vuelve a paralizar. Ya sería el hecatombe de empezar, ¿eh? Chispazo. Venga, va. Como me paralice, me río. No puede ser. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. Me ha paralizado las dos veces. No sé cuál debe ser la prioridad, la probabilidad de que pase lo que acaba de pasar. Pero os aseguro que es muy baja. Que es muy raro lo que acaba de pasar, ¿vale? Tío, ¿qué es esta estafa? ¡Oh, un mantique por ahí sobrevolando! ¡Qué gracioso! Vale, voy a cambiar. Ahora sí, ahora sí que lo voy a hacer, ¿eh? Toxtricity, ahí está. Y vamos a pescar. ¿Vale? A ver qué sale. Venga, va, que el otro ha salido uno interesante que no teníamos. A ver si aquí, en estas aguas frías... ¡Oh, va a ser el mismo! Va a ser Wishiwashi. Bueno, pues... Creo que vamos a huir. Creo que vamos a huir. Porque no... No sacamos nada, ¿vale? No sacamos nada peleando contra el Wishiwashi. Escapamos sin problemas. Así que vamos a continuar nuestro camino. No podemos pescar más. Así que nos vamos. Y tenemos... ¡Oh! Me gusta ese Pokémon. Me gusta este Pokémon de aquí. Me gusta mucho. En Alola, súper raro. Mareneine. Lo tienes que conseguir cogiendo hordas de Córsolas. Y al final te sale, ¿vale? O sea, es muy raro este Pokémon. Me gusta. Moflete estático hasta el 44. Es que están altos, ¿eh? Súper eficaz. Porque es tipo agua. Creo que es agua veneno. Como un Tentacruel. Trampa venenosa. Que nos golpea el hielo. Vale. A ver. El moflete estático. Debería quitarle un poco. Pero no debería dejarle súper tocado. Debería dejarle en rojo como mucho, ¿no? ¡Wow! Hemos dejado demasiado tocado, ¿eh? Demasiado porque en un turno más lo mata el hielo. ¿Vale? Así que solo tenemos una oportunidad de capturarlo. Así que voy a tirarle una... Una de Pokémon de agua, ¿vale? Eh... Nidobol, ¿no? Amigobol. No la tenemos. Aquí, Mayabol. Pokémon de agua. Vale. Pues le voy a tirar una Mayabol. Con esto deberíamos tener más probabilidades de capturarlo. Es un Pokémon que me gusta mucho. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un poquito de suerte! ¡Un poquito de suerte! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! Registrándose la Pokédex. Veneno, agua. Pokémon, estrella, troth. La picadora de sus aqueijones provoca un hormigueo que no tarda en convertirse en un picazón insoportable. Lo vamos a enviar a la caja porque no es de... De los nuevos de Galar, pero ya os digo que es un Pokémon que a mí me gusta. Poción máxima. Y es más, vamos a... Vamos a curarnos ahora mismo. Super poción para Toxtricity. Vale, le daremos otra. Perfecto. Y vamos a usar... No, elixir, ¿no? Cura total para Sinotic. Vale, tenemos todos más o menos curados. Bien. Gastrodon... Creo que de momento no lo voy a coger. Y ya volveremos. ¿Esto es un entrenador? Sí, es una entrenadora. ¡Vamos allá! Otro combate más. Ya veremos lo que tardamos en hacer esta ruta. Pero de momento me gusta Darumaka de tipo hielo. Vale. ¿Será solo hielo? Voy a tirarle amplificador directamente. Aquí nos habría venido bien el de fuego. Lástima. Y ganamos de una. Ese Darumaka, lo siento mucho, pero no has durado nada. Un poquito de experiencia para todos. Y el hielo. Vale, tiene otro Pokémon más. ¿Qué Pokémon le queda? Velozom. Velozom. Interesante. Pues... Voy a sacar a Corbid Knight. Porque Centiskorch... No sé. No me acaba de gustar un Pokémon de fuego aquí en el hielo, ¿sabéis? El pobre se va a congelar. Voy a sacar a Corbid Knight. Que se ve muy robustillo con el acero. No creo que pase frío. Ahí está. Y deberíamos ganar bastante fácil a ese Velozom. De verdad, sigo sin entender por qué los entrenadores están a menos nivel. Que los Pokémon salvajes. Sigo sin entenderlo. ¿Dónde entrenan estos entrenadores? ¿No luchan contra los Pokémon salvajes? ¿Sabéis? ¡Oh! ¡Bola Sombra para Llamas! ¡Vámonos! Pues mucho mejor que Infortunio, la verdad. A ver, hace más daño. Pero es que Vuela Sombra es Vuela Sombra, chicos. A ver, voy a quitarle a Tizar. Porque nunca me ha gustado. ¿Vale? Aunque creo que el Llamas tiene más ataque físico que especial. Quizás verás... ¡Uy! Tienes... No me digas que aprendes Pora. ¡Buah! ¡Es perfecto este Pokémon! ¡Es perfecto este Pokémon! Adiós a Somnífero. Y hola al mejor movimiento de dormir del tipo planta. Sinotic es una auténtica bestia. Es un auténtico animal. Y chicos, voy a quitarme el Llamas. ¿Qué? No me está gustando nada. Vale, quiero ponerme un Pokémon nuevo. De esta región. La pregunta es... ¿Cuál? Cogemos uno Psíquico. Hatrem. Zas. A ver, vamos a ir por aquí. Cogemos uno Acero. Ya tenemos. Ponemos uno de hielo. Ponemos Snom. Snom. O uno de lucha. Como Falkins. Falinks. Uno de hielo molaría, ¿no? Este tiene pinta de tener más evoluciones. Es hielo bicho, claro. Ahí está el problema. No quiero que sea bicho. Vale, no quiero que sea bicho. Así que... Vale, mientras... Mientras... A ver, en la caja aún no tenemos más. Ya está. Silicobras. Es que quiero no Tierra. Quiero no Tierra. Así que voy a quitar a Llamas. Voy a dejar a Silicobra que vaya pillando experiencia en el equipo, ¿vale? Es que Llamas, no sé. No me acabo de convencer. Vale, bajamos. ¿Qué más hay por aquí? Ruta 9, Bahía, Auriga y tenemos a los pesados. Y otra vez el hombre ese, el doctor. Nos vamos a dejar que nadie llegue... No vamos a dejar que nadie llegue a Cramtom. La ruta 9 está cortada. El deber del Team J es apoyar a saco a este Dreadnaw. No vamos a permitir que ningún impresentable le moleste intentando cruzar estas aguas. ¿A qué cruzar el agua? A ver, a ver, a ver. Me parece genial, pero ya os he dicho que lo que yo quiero es hacer que la bici Rotom pueda ir sobre el agua. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Oh, aspirante! No podías haber llegado en mejor momento. ¿Qué tal si me ayudas y te deshaces de estos cazurros otra vez? Te recuerdo que te regalé una bici súper chula. Eh, pues claro que sí, vamos allá. Vamos allá, vamos a pelear. No sé ni lo que han dicho, pero siempre dicen lo mismo. Me queda un poquito igual. Vale, primero recluta a Chica y después nos tocará el Chico. Saca a Linon. Linon forma Galar, evidentemente. Está muy chulo. Y sacamos a Toxtricity. Vale. Voy a hacerle Amplificador, que es un buen movimiento. Tajo umbrío, tipo siniestro, como es ese Linon. Pega bastante, pero tampoco demasiado. Amplificador. Vamos a ello. Y Linon, que no lo aguanta. De un toque fuera. Vale, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienes otro Pokémon o no? Qué pesado lo del hielo, eh. Pangoro. Pangoro es de tipo lucha. Si no recuerdo mal. Pangoro, tipo lucha. Y creo que también siniestro. Que es lo que son los del Team Jade. Creo que son todos como siniestros. Así que, efectivamente. Pangoro, lucha siniestro. Así que nos viene bien el Corvik Knight. Vale, con el pico taladro debería ser suficiente para destrozar al Pangoro. Vamos a verlo. Efectivamente, súper fácil. Súper fácil. Cae el Pangoro. Ahí está. Adiós, compañero. Perfecto. Subimos de nivel un par de Pokémon. Triturar para Centiskorch. Pues mejor que... Le quitamos Mordisco. Es lo mismo, pero más chetado. Aunque Triturar puede bajar la defensa. Y Mordisco puede hacer retroceder. Deslumbrar. Sí, por favor. Sí, por favor. También es muy buen Pokémon para paralizar. Muy bien movimiento, perdón. Vaya, quita el bofeto. El lodo quita muy poco. No lo vamos a usar, en realidad. Por mucho que baja la precisión. Y lo podemos deslumbrar. Vale. Ganamos al recluta del Team Jade. Perfecto. Venga, fuera. Fuera, compañero. Y siguiente, por favor. Maldición. No podemos permitir que se monte en Dreadnought. Espera. Se me ha ocurrido la idea del siglo. Vámonos sobre Dreadnought antes que él. Eres un genio. Vámonos, Dreadnought. Ja, ja, ja. Ahí te quedas aspirante. Vale. Vamos a ver. Y se pida el Dreadnought en él solito, ¿no? No, se van con el Dreadnought. Ah, has vuelto a salvarme el pellejo. Y... ¿Qué me das... ¿Qué más te cuentas? ¿Te diviertes con la bici? Sería estupendo poder desplazarse también por el agua con tu bici Rotom, ¿no crees? Sí, pues permíteme que lo haga realidad. Voy a acoplarte por tu cara bonita a las piezas que necesita para navegar. Vale. Combinada con el Pokémon Rotom, esta bicicleta te permite usar un turbo y también desplazarte por encima del agua. ¡Eclicua! Gracias al modo acuático de la bici Rotom, ahora podrás desplazarte por la superficie del agua como si nada. Y para que tengan igualdad de condiciones, llamaremos modo terrestre al que te permite desplazarte en tierra firme. Vale, a ver. Vale, nos ha atacado un mantique, lo cual no me esperaba, la verdad. Nos ha atacado super flechado como un loco. No sé si le ganaremos de un simple moflete estático. Podría ser, porque es doble débil a la electricidad, ¿vale? Veremos qué ocurre. Y no lo aguantaron. No lo ha aguantado, ¿no? Lo siento mantique, compañero. Pero a ver, es que no es mi culpa. Yo te he tirado el movimiento más débil que tengo, ¿sabes? ¡Cómo mola, ¿no? ¡Qué guapo esto! ¡Qué pasada esto, chicos! Mirad, 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 mirad. Vale un montón. Vale, ¿eh? ¿Y este Pokémon? ¿Y ese Pokémon? ¿Qué es eso? ¡Es un pulpo! ¡Está super guapo! Es un Octi-Geri, pero mejor. Es un Octi-Geri mejorado, ¿sabéis? Está a nivel 50. ¿What? Eh, no lo paraliza... ¿No se paraliza? ¿No se paraliza? ¿No se puede paralizar ese Pokémon? ¿Voy a ver si es el tirar? Creo que no se puede paralizar, ¿eh? ¿Es eléctrico también o qué? ¿Es eléctrico también o qué? ¿Por qué no se paraliza? ¿Por qué no se paraliza? No lo entiendo. A ver, no le quiero ganar demasiado, así que voy a seguir con bofete estático, ¿vale? Quiero intentarlo capturar. En teoría podemos capturar hasta nivel 50, con lo cual ese deberíamos poderlo capturar. ¡Fuerza bruta! Es de tipo lucha, ¿no? ¿What? Lo que pega, tú. Vale, le ha bajado el ataque y la defensa física. Bien, así le quitaremos un poquito más. Vale. Vale, voy a curarme porque necesito seguir con este Pokémon. Así que vamos a usar Raíz Energía. Curamos 120 de vida. Ahí estamos. Raíz Energía para Toxtricity. Me mola este Pokémon, ¿eh? Puede ser el siguiente en nuestro equipo. Depende de los tipos que tenga, ¿eh? Pero creo que va a ser Agualucha. Me dice a mí algo que va a ser así, ¿eh? Vale, ya está a mitad de... Perfecto. Como no sé qué tipo es, voy a tirarle una Ultra Ball. Creo que es de agua. Lucha. Porque ha hecho ataques de lucha. De lucha seguro. Y yo creo que también agua. No sé por qué. Pero es que no. Si fuese agua sería súper eficaz. Y no ha sido súper eficaz. ¿Quizás es lucha veneno? No lo sé. Es que es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. No sé qué tipo será. No sé qué tipo será si le tiraremos Ultra Balls. Pero no le he podido paralizar. Y no sé por qué. Nos ha bajado la defensa. Defensa especial aparte de no dejarnos huir. ¿What? Pidazo de movimiento, ¿no? Venga, atrápate, tío. Nada. Ni lo he intentado. Fuerza bruta otra vez. Ahora cada vez pega menos. Así que no me preocupa tanto. ¡Uuuh! Pero ha pegado bastante, ¿eh? Ha pegado bastante, ¿eh? ¡Uf! Vale. Eh... No voy a curar, creo. Es que, claro, nos está bajando. ¡Cada turno nos baja la defensa! ¡Pedazo de movimiento! Pero está súper chetado eso. ¿Qué demonios? No se atrapa, tío. ¡No se atrapa, tío! Inversión. Nos va a destrozar. Es que todo el rato nos baja la defensa. A ver. No para de pegarle el hielo. Y nos vuelve a bajar la defensa, la defensa especial. Ese movimiento no sé qué es, pero lo veo de lo más roto del juego. De lo más roto del juego, tío. Y no se atrapa. ¡Tío, atrápate! ¡Atrápate, por favor! A ver, nos acaba vinciendo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Voy a echar ahora a nuestro Pokémon Ada. Es que al final lo va a matar la nieve. Voy a sacar a Sinotic, porque como es tipo Ada, pues debería aguantar súper bien esos movimientos, ¿vale? Bien, otra Ultra Ball. Estoy por tirar una Pokéball, así, por variar. Por, no sé, voy a intentar algo. Por favor, atrápate, tío. Una, vamos. Hace el dos. Nada, nada. Una solo, una solo, tío. Reversión. Ha fallado. Golpea la nieve. Ya está en rojo. Nos quedan unos cuatro turnos aproximadamente. Y cuatro Ultra Balls. Venga, va, de intento. Vamos. Gírate. Una, vamos. El dos. Vale, vale. El tres, va. Vale, el cuatro. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡No! ¡No! Se nos ha escapado la última. Nos vuelve a hacer el movimiento pesadilla que nos va a ir bajando la defensa y defensa especial. Está súper chetado. Creo que es solo especial de ese Pokémon. Que de verdad, he flipado con ese Pokémon, ¿eh? Otro Ultra Balls. Venga, va, que casi se ha atrapado antes. Va, va, va. Por favor. Tenía que dormirle. Tenía que haber hecho Spora. Nada, nada. Es que ni lo intenta. Tengo que hacerle Spora. Me da tiempo, creo, que a una Spora. No lo sé si me da tiempo, ¿eh? Tenía que haber hecho antes. No me da tiempo. Creo que un turno más y cae. Creo que un turno más y se debilita. Por favor, tío. Sobrevive, va. Sobrevive, va. Vamos. 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 No, tío. No, tío. Lo quiero. Quiero ese pulpo en mi equipo. ¡Ah! Qué rabia. Qué rabia, chicos. Yo quería ese pulpo en mi equipo, ¿eh? ¡Ah! Qué rabia, qué rabia, qué rabia. Vale, nos vamos a ir de aquí y vamos a volver al pueblo. Podría ir volando, pero creo que si vamos en bici vamos a ir igualmente rápido. Ahora podemos por ahí ir por el agua, ¿eh? A ver qué sorpresas hay, pero creo que eso lo podemos hacer más adelante. No pasa nada. Qué rabia. Ese Pokémon era ideal porque no tenemos ninguno tipo lucha y no sé qué tipos más tenía aparte de lucha. A lo mejor era solo tipo lucha, pero de verdad nos venía súper bien. Qué rabia. Vale, voy a poner ahora primero a Sinotic. Ya que tiene Spora, ya que tenemos para curarnos. Voy a ponerlo ahora al primero. Y a ver si nos lo volvemos a encontrar. Creo que esta vez le podremos vencer, ¿vale? Vale, ponemos a Sinotic el primero. Vale. Y vamos para allá, chicos. Venga, va. Qué rabia, ¿eh? Qué rabia, por favor. Vamos a pasar esto rápido. Ahí estamos. Pon, pon, pon. Venimos por aquí. Bajamos. Y aceleramos con nuestro turbo. Con nuestro super turbo. Vale, no voy a ir por esa agua. Ya lo haremos en directo. Oh, cómo mola. Qué chulo, tío. Bueno, va, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para la agüita. Ahí está. Vale, está ahí otra vez. Revancha. Pensaba que no volvería a estar. Vuelve a estar. Revancha. Revancha de la buena. Sacamos a Sinotic. Lástima no tener una Velocul, por cierto. Vale. Espora. Venga. Directamente. Reversión. Va a fallar. Espora, que no falla. Vaya locura, eh. Vaya locurita. Toma espora. Pa' ti, crack. Pa' ti, crack. Dormido. Vale. Quizás de un brillo mágico le vencemos. Si es tipo lucha. Con lo cual voy a hacerle mejor gigadrenado. Mira, mira. Lo pone. Super eficaz. Y solo eficaz. Es tipo lucha. Seguro. Y creo que solo lucha, eh. Si fuese veneno, no le daría tanto el hada. Vale, bien. Le hemos quitado bastante vida. Un bonito crítico. Perfecto. Nos curamos lo que nos había quitado el hielo. Y ahora el hielo nos va a golpear a los dos. Le golpea a él. Bien. Le va bajando más la vida. Y nos golpea a nosotros. Va, quiero ese Pokémon en mi equipo, tío. Tenemos 30 Ultra Balls. Quiero ese Pokémon en mi equipo. Cueste lo que cueste. Está dormido, tío. Si estás dormido, tío. What? ¿Por qué se escapa la primera? ¿Por qué se escapa la primera, tío? A ver. Eh, volvamos. Va. Otro Ultra Ball. Por favor. Vente con nosotros. Has estado a punto, tío. Has estado a punto, tío. Va. Una. Vamos. Dos. Vamos. 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 Uf. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué nos dice la Pokédex de este Pokémon. Bueno, a ver si hemos adivinado los tipos. Efectivamente, tipo lucha Pokémon Jiu Jitsu. Todo su cuerpo es una mole de puro músculo. Utiliza los tentáculos para ejecutar técnicas de estrangulamiento con una formidable potencia. ¿Quieres ponerle mote? No. Pero sí que quiero añadirlo en mi equipo, eh. Vamos a quitar a Silicobra y añadimos a este pulpazo. Vale, bien, bien. Vamos a ver qué movimientos tiene. Qué características. Todo eso. Vamos a ver los datos. Vale, tiene bastante ataque. Por los números creo que no va a evolucionar más. Y tiene Octopresa. Retiene el objetivo para impedir su vida. Y a la vez le va reduciendo cada turno de defensa. Defensa especial. Esto es lo más chetado que he visto en mi vida. Tiene reversión de tipo siniestro. Invierte por completo los cambios y las estadísticas del objetivo. Esto se lo voy a quitar. Fuerza bruta. A ver, puede estar bien fuerza bruta y reversión. Inversión. Ataque desesperado. ¿Qué causa más daño? ¿Cuántos más? Menos PS tenga el usuario. Vale. Le voy a quitar inversión. Y le vamos a poner, yo creo que, demolición. Vale, que para eso tenemos la MT demolición. Creo que va a ser una buena idea ponérsela. Eh, le podemos poner algo más. Bueno, demolición seguro que sí. Ahí está. Vamos a ponerle demolición. Va a ir muy bien. Vamos a quitarle la inversión. Que no, no me fío. No me fío de la inversión. Vale. ¿Qué más tenemos para ponerle? Uh, le podemos poner el viento hielo a Intelion, eh. Oye, pues puede estar interesante el viento hielo a Intelion, ¿vale? O sea, bastante interesante. Voy a quitarle... Eh, voy a quitarle el torbellino. Porque al final el torbellino no me ha acabado de gustar. Y falla mucho. Vale. Bien. Carámbano también lo puede aprender. What? Pues le voy a poner mejor carámbano, eh. Le voy a poner mejor carámbano. Porque carámbano puedo atacar un montón de veces. Vale. Se ataca muchas veces y además no falla nunca. O sea, es... Va a quitar casi lo mismo que viento hielo. Lo que tiene viento hielo es que puede bajar la velocidad. Pero vaya. Lo prefiero de esta manera. Vale. ¿Qué más tenemos que podemos poner a nuestro equipo? Eh... Infortunio no. Y de vuelta tampoco. Ronquido. Desquite. A ver. Desquite puede estar bien. Pero mejor no. Aunque creo que es muy lento. Ala de acero. Excavar. Hombre. Grab. Oh, puede aprender a excavar, eh. Hombre. Pues no tenemos ninguno con ataque de tierra. Que tenga excavar puede estar bien. Tiene demolición. Tiene fuerza bruta para arrollar. Y reversión sería para aumentarle otra vez las características que ha bajado con fuerza bruta. Pero lo veo un poco... No sé. Complicado eso. Creo que se lo voy a quitar. Y le voy a poner excavar, eh. Me gusta más, va. Vamos a poner el excavar. Creo que nos puede venir súper bien con excavar. Encanto. Triataque. Fue con energía. Falso tortazo. Ninguno. Que rabia. Represalia no. Pedrada tampoco. Rapidez no lo quiero con nadie. Y... Quiero que ya está. Vale. Vale. Pues estamos bien. Vamos a continuar. A ver qué más sorpresa nos depara esto. Hay algo brillante aquí. Perla grande. Perfecto. Continuemos. Tenemos un wild bear. Que de momento no voy a coger. Y seta de perlas. Vale. Es que de un giga drenado... Eh. Pokémon sorpresa. Un remorite. Un remorite. ¿Estás en serio un remorite? A ver. Voy a hacer el giga drenado. Si lo aguanta. Que lo dudo. Pues lo capturo. Vale. Pero lo dudo. Me va a quitar un poco de vida. Pero lo vamos a recuperar con el giga drenado. Vale. Así que no... No es un problema. La verdad. No es un problema. Vale. Cae el remorite. Perfecto. Y nos curamos toda la vida. Imagino. Sí. Es que me encanta. Me encanta Sinotic. O sea. No hace falta super pociones. Ni nada por el estilo. Vale. Chicos. Pues perfecto. Ha caído la primera. Como os decía yo. Y nada. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y ya continuaremos. En el siguiente episodio. Me está molando esta ruta. Me hacía falta una ruta de agua. O sea. Es algo que tiene que tener todo Pokémon. Y me daba a mí que no iba a haber en este juego. Pero al final. Sí. Al final la tenemos. Y ojo. Que podremos ir también sobre el agua. En la área silvestre. Lo cual va a estar muy guay. Va a estar muy guay. Dejar ese pedazo de like si os está gustando tanto como a mí. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya.